Soy tu madre, la que se enfada, la que ríe, la que te abraza cuando la vida te pone pequeños obstáculos. Eso y muchas cosas para ti son. Pero sobre todo y por encima de todo, soy quien te ve como lo mejor del mundo. Puedo mirar tus ojos y tener felicidad y paz inmensa. Eres mi prolongación. Naciste con amor y lleno de él siempre debes sentirte. Muy querido y respetado y muy bendecido. Eres mi amor. Eres mi hijo. Es una clase de amor inimaginable. Uno que se espera. Uno que nunca se deja. Así es el amor de madre. Entregado a ti, sin miedos, pues más allá de todas las circunstancias, nunca más estaré sola, pues tendré tu compañía siempre. Prometí una vez ya estando en mis brazos que no dejaré que nada te toque, que nada te lastime. Y así siempre será. Prometo defenderte con mi vida cuando sea necesario. Pero con tus cosas y ocurrencias graciosas, cuando mi mundo se caía, te abrazaba con mucha fuerza para sentirme cerca de ti. Quiero lo mejor para ti. Quiero que lleves en tu corazón el amor de Dios, que es puro e inmenso. Así serás un buen hombre. Y sabrás que a una mujer se le ama y respeta. Siendo yo tu madre, mientras tanto, déjame mirarte, amarte y abrazarte todos los días de mi vida. Mejor personita no pudo haber puesto Dios en mi vida. Siempre le agradezco la bendición tan perfecta que puso en mi camino. Te ama, tu mamá mate. brillas y brillas tan linda y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa. bellas y brillas tan linda y brillas tan perfecta. i Gracias. Gracias.